Lindo y apasionante el partido de hoy en Cochabamba, clásico nacional, Wilstermann frente a un Diestrongues que durmió ya en la ciudad del Valle y que intentará victoria como visitante para mantenerse como puntero y soñar con un nuevo título en nuestra liga. Los rojos anuncian para el partido de esta noche la vuelta al equipo titular de Augusto Andaberris y Cristian Vargas. Además el retorno al ataque de Rodrigo Ramallo tras haber superado por completo una contractura muscular en la parte posterior del muslo derecho. Los rojos esta noche ingresarán al campo de juego del Capriles con la obligación de ganar para mantener matemáticamente una posible clasificación a un torneo internacional. Creo que va a ser un partido clave para nosotros, para lo que queremos y sin duda que va a ser difícil pero estamos con esas ganas de querer hacer las cosas bien y poder sacar el partido adelante. El Tigre sin bajas con equipo completo ya está en Cochabamba esperando la hora del partido. Se torna un partido lindo, un clásico nacional, una final en la que esperemos que haya un gran marco humano, un buen arbitraje y un buen fútbol. Están manos de los atigrados continuar en lo más alto de la tabla de posiciones deben ganar esta noche. Creo que ellos van a salir a atacar seguramente y nosotros tenemos que estar atentos y tratar de ser contundentes a la hora de llegar y de fin. Este partido es importante.